Bien, ahora seguimos con lo que son las lesiones del ángulo punto cerebeloso. Básicamente vamos a hablar de lo que es el yoanoma, meningioma, casi nada, porque ya lo hablamos, quistepiermoide, aracnoideo, lesiones vasculares y metástasis. Básicamente nos basamos en estas cuatro y dentro de estas cuatro el yoanoma es el más importante. Para hablar un poco de la anatomía del ángulo punto cerebeloso, saber que está conformado por la porción anterior, la porción petrosa del hueso temporal. Por detrás vamos a tener el cerebelo con la protuberancia. Principalmente vamos a tener a los nervios 5, 7, 8, 9, 10 y 11. La arteria cerebelosa anterior inferior, la aica. Por debajo vamos a encontrar el núcleo medialino y por arriba el tentorio. Entonces todas las patologías que se nos desarrollan en esta zona nos van a competir a nosotros. Acá este esquemita lo que muestra es el facial y el vestíbulo cocleano. Bien, con respecto al yoanoma vestibular, hay que tener en cuenta que es el tumor más frecuente del ángulo punto cerebeloso, que es una neoplasia benigna de crecimiento lento, que por lo general dijimos que si eran milaterales se asociaba a neurofibrinatosis tipo 2. Se lo puede clasificar en intracanaliculares o extracanaliculares. A la vez el extracanalicular se le va a tomar el tamaño, si es entre 2 centímetros, o sea menor a 2, entre 2 de 4 y mayor a 4. Todo esto va a tener implicancia terapéutica, que ya lo vamos a ver. Los principales hallazgos por imágenes. Es que va a ser un tumor sólido, que va a tener un componente intracanalicular, que ya lo vamos a ver acá. El tumor por lo general empieza en esta zona, es decir, el ángulo punto cerebeloso derecho, tenemos la cóclea, el vestíbulo y los nervios, el conducto aditivo interno, y en esta zona, en este punto blanco, es donde comienzan los yoanomas, y a partir de ahí se empieza a extender hacia afuera, o se puede extender hacia adentro. Este es el punto de corte donde se separa el sistema nervioso central del periférico. Bien, lo que van a hacer, se van a caracterizar por ampliar y erosinar el conducto aditivo interno. Cuando es de muy gran tamaño, adquiere ese aspecto en forma de cono helado, y cuando son muy grandes, pueden presentar regeneraciones quísticas y hemorragia, y por lo general no calcifican. Acá vemos los dos tipos, que podemos decir, ya sea tanto intracanalicular, a nivel del conducto aditivo interno, izquierdo, o acá ya tenemos uno más grande, que tiene un componente intracanalicular, y uno extracanalicular, que esto nos da el aspecto en forma de cono helado. Bien, acá vemos una tomografía, en la cual impresiona no visualizarse nada, pero la realidad es que en el ángulo punto cerebeloso derecho había un poquito de ampliación del conducto auditivo interno, se le realiza contraste y se visualiza una lesión que realza de forma heterogénea, y acá vemos otra imagen, que es hipodensa, a nivel del ángulo punto cerebeloso derecho, que amplía un poco el conducto aditivo interno, tranquilamente esto se puede interpretar como un quiste epidermoide también, por lo tanto volvemos a recalcar la importancia del rearse con el contraste, cuando se le pone contraste, era un shaloma con degeneración quística, y si ven bien, fíjense que hay una parte de tumor que se introduce dentro del conducto auditivo interno. Bien, y otras cosas importantes que dijimos, siempre evaluar la ventana ósea, la tomografía nos sirve mucho para evaluar todas estas cosas, que el arreso no, y lo que tenía era una ampliación del conducto auditivo interno izquierdo. Bien, otra lesión, totalmente heterogénea, tranquilamente podemos plantearnos todos los diagnósticos diferenciales, con un rearse heterogéneo y una ampliación del conducto auditivo, y nuevamente le ponemos la ventana ósea, y ahí sí vemos la ampliación del conducto auditivo interno en relación al contraratera. Bien, acá teníamos otro estudio, en el cual se le había hecho una tomografía, y se visualizaba un aumento del diámetro del conducto auditivo interno izquierdo, a este paciente se le hace la resonancia, y si nosotros no viéramos esta zona, tranquilamente, si viéramos esto, podríamos pensar que era un yonoma, pero la realidad es que correspondía a un yonoma, pero no era un yonoma vestibular, sino que era un yonoma facial, fíjense cómo se introducía dentro del oído. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no solo debemos ir a mirar el ángulo pontocereoveloso, sino que también debemos ir a mirar un poco más allá, y fíjense cómo tenía la ampliación del conducto auditivo interno, pero también tenía ampliado la parte intralaberíntica y el codo del facial. Entonces, siempre ir a mirar un poquito más allá para no comernos otro tipo de tumor. Y acá más lo mismo, fíjense cómo se visualizaba, que había una ampliación del conducto auditivo interno, y la rodilla del facial también estaba ampliada en relación al contrarateral. Y acá en un corte coronal, la porción mastoidea del facial también ampliada en relación al contrarateral. Bien, esto corresponde entonces a un yonoma del facial. Simplemente puse eso como para remarcar, ir a ver un poquito más allá del conducto auditivo interno. Acá, por resonancia, los tumores se ven hipoente 1 y hiperente 2, con realce intenso. Cuanto más grande, más heterogéneo, con degeneración quística o hemorragia, como casi todos los tumores. Y acá se veía en el conducto auditivo interno izquierdo una lesión que era hipointensa en T1, que no era tan hiperintensa en la realidad en un T2, pero era un yonoma intracanalicular. Este en el T1 con contraste, fíjense como realza intensamente, nos ayuda mucho en contraste. Y acá ya vemos un yonoma con extensión extracanalicular a nivel del ángulo contocereoloso, que con el contraste, fíjense, como realza intensamente. Acá vemos, un poco más ampliado, el yonoma intracanalicular, que puede empezar a crecer un poco hacia afuera, digamos, hacia el ángulo contocereoloso, con el contraste se delimita mucho mejor. Recordemos el punto de unión, o sea, el punto donde comenzaba todo. Acá vemos que a medida que empieza a crecer, se empieza a hacer un poco más heterogéneo, empieza a protruir hacia el ángulo contocereoloso, comprimiendo la protuberancia del cerebelo, con ese realce un poco más heterogéneo, y a medida que crece, empieza a tener ya degeneraciones quísticas. Este es un T2 con área quística, y en el T1 con contraste, fíjense que esa área no realzaba, por lo tanto era degeneración quística. Bien, dijimos que cuando teníamos bilaterales, se asociaba neurofibromotosis tipo 2. Y lo importante de esto, que creo yo que me llamó bastante la atención, es qué es lo que le interesa saber al cirujano, que nosotros le informemos, digamos. Lo que más le importa es ver el tamaño y la ubicación del tumor, qué porcentaje ocupa el conducto de tuyo interno, y las variantes anatómicas. Todas estas variantes anatómicas, a ellas le van a determinar qué tipo de cirugía le van a hacer al paciente, ya sea vulvo yugular alto, el deicente, la arteria carotida interna aberrante, un curso aberrante en el facial, una neumatización exagerada de la pared posterior del conducto de tuyo interno, del apex petroso, y el tamaño y la ubicación del seno sigmoide. Con respecto al tamaño y la ubicación, hay una clasificación de COS, la realidad es que hay muchísimas clasificaciones, esta lo dividí en tipo 1, que era intracanalicular, acá se visualiza, tipo 2, que mide hasta 2 centímetros, o ya está en el ángulo punto cerebeloso, pero sin contactar con la protuberancia, el tipo 3, mide entre 2 a 4 centímetros, y hace un contacto con la protuberancia, pero sin desplazarlo, y el 4 ya mide más de 4 centímetros, tienen deformidad pontina y desplazamiento con compresión del cuarto ventrilo. Otra de las cosas a tener en cuenta es la ocupación del conducto de tuyo interno, la realidad que a ellos les importa, si acá miran el coronal, tenemos todo este ionoma, que se empieza a introducir al conducto de tuyo interno, y queda un espacio libre. A ellos les importa ver la cantidad que se introduce para ver por dónde lo van a abordar para sacar. A ellos les interesa mucho la parte que la cantidad de tumor, digamos, que tiene a nivel del ángulo punto cerebeloso, y la cantidad que tiene a nivel intracanalicular. ¿Qué es lo que hacen? Toman 2 centímetros por detrás del seno transverso, del seno sin mideo, 2 centímetros por detrás, y trazan líneas hasta el punto donde esté el tumor. Digamos que el tumor llegaba hasta acá, entonces trazan la línea hasta el punto más lateral, digamos, del tumor. Dependiendo de eso, es por dónde van a entrar. ¿Por qué? Porque acá tiene zonas muy importantes de la audición que hay una vía, que es una vía suboccipital, que entran por acá atrás y rompen esta pared. Y si este tumor invadió mucho, no se puede meter por acá atrás porque rompen lo que es el saco endolinfático y el paciente puede perder la audición u otro tipo de problema. Entonces, esa es una de las importancias de medir la cantidad de invasión del CAI. Con respecto a las variantes anatómicas que son importantes saber, puse algunas. El bulbo yugular alto, fíjense que acá tenemos un esquema normal, fíjense que acá hay una zona más hipodensa que correspondía al bulbo de la yugular que está alto, fíjense que no tendría que verse. ¿Qué pasa? En la vía suboccipital entran por acá atrás, como dijimos, y rompen esta pared. Si ellos harían esto, se van a chocar con el bulbo yugular y no van a poder hacerlo. Por lo tanto, esta es una de las importancias de las variantes anatómicas. Otra es el bulbo yugular deicente. Por lo general se da en los bulbo yugulares altos que presentan una ausencia de este tabique, que separa lo que es el bulbo de la yugular del conducto del oído medio. Fíjense en este esquema que está muy chiquitito cómo está presente y acá está ausente la parte ósea. Esto también es importante porque si operan se pueden llevar puesto el bulbo o pueden quedar fugas del icoseforraquí. Otra a tener en cuenta es la arteria carotida interna aberrante. Esto es lo normal, fíjense que la carotida llega hasta ahí y acá como la carotida se está metiendo por delante de lo que sería el promontorio. Esto también hay que tener en cuenta porque hay otra de las cirugías que es tras la bríntica que entran por acá, rompen todo esto y se llevarían puesta la carotida interna. Y acá otra que es la hiperneumatización de la pared posterior del conducto de utivo interno que si esto no se lo conoce ellos entran por acá acá le queda un hueco y luego puede empezar a filtrar líquido cefalorraquídeo y tener complicaciones. Con respecto a los tipos de cirugía voy a ser medio conciso pero me llamó la atención porque es importante saber que tenemos que ir a buscar una vez que el paciente esté operado. Tenemos tres tipos la suboccipital la que entra por la fosa craneal media y la traslaberíntica. La suboccipital fíjense que entra bien por atrás medial digamos al seno cinguideo y lo que hacen sacan un cachito de hueso desplazan el cerebelo e ingresan bien al ángulo punto cerebeloso. ¿Para qué tipo de tumores les sirve este tipo de cirugía? Para los tumores que tienen un gran componente de tumor a nivel del ángulo punto cerebeloso. Si tienen mucha extensión intracanalicular no les sirve a ellos porque si el tumor se mete mucho ellos no llegan a meterse ellos pensan que entran desde acá no llegan a meterse mucho entonces les puede quedar les pueden quedar restos tumorales entonces esta vía de abordaje no les sirve. Otras a tener en cuenta es la fosa granal medio lo que hacen esto es un coronal le entran bien por arriba le levantan el lóbulo temporal y se meten y lo que hacen es romperle el techito al conducto evitivo interno y este tipo de cirugía le sirve mucho para los tumores intracanaliculares la ventaja de estas dos cirugías es que no están tocando el oído por lo tanto preserva la audición a diferencia de esta otra en la cual la traslabelíntica como dije entran por toda la parte del oído le sacan toda la audición por lo final se hacen pacientes que ya tienen problemas de audición entonces la pueden hacer o cuando el tumor tiene un gran componente tanto intracanalicular como extracanalicular fíjense con este tipo de cirugía ellos acceden perfecto al ángulo punto cerebeloso pero obviamente el paciente queda sin audición y es la que menos tasa de recurrencias tiene con respecto a la suboccipital dijimos la principal ventaja es que preserva la audición permite un mayor acceso al ángulo punto cerebeloso pero la principal limitación es que tiene un acceso limitado a la zona lateral del conducto aditivo interno y cuando es importante esto cuando la ocupación del CAI es menor a dos tercios ahí pueden hacer este tipo de cirugía por eso les decía hoy que hay que medir la cantidad que infiltra fíjense acá un tumor que tiene un gran componente extracanalicular con un poco de invasión del conducto aditivo interno lo que hacen es tomar la medida miran la cantidad que está dentro del intracanalicular y lo que hacen una vez que ya lo operaron fíjense como acá falta la pared posterior del conducto aditivo interno en relación al lado contralateral acá la flecha lo que marcaba era que había una hipointensidad a nivel de la cóclea que muchas veces los pacientes posquirúrgicos pueden tener un déficit auditivo y por imagen nosotros vemos como una hipointensidad en relación al contralateral acá vemos cambios posquirúrgicos por donde entraron a la S nos marca el seno sin video y acá una de las complicaciones que puede haber puede haber colecciones líquidas en relación a la cirugía acá tenemos otro caso un tumor que tiene un gran componente extracanalicular pero tiene mucho componente intracanalicular deciden entrar por acá pero que pasa en el postoperatorio nos encontramos con estas dos imágenes tenemos un real selineal bien superior y tenemos un real senodular esto es importante porque el real selineal es totalmente normal es esperable hasta seis meses es totalmente esperable que nos encontremos con este real selineal a diferencia de los real selineal que nos hacen pensar en una residiva o que quedó algún resto tumoral sobre todo si acá lo comparaban cuando hicieron la operación fueron a mirar hasta dónde llegaba el tumor y la realidad es que esto se terminó interpretando como un resto tumoral que les había quedado a ellos y la flecha marcaba el realce digamos de un proceso inflamatorio totalmente normal otro ejemplo más o menos de lo mismo realce lineal totalmente normal y esperable y a diferencia del realce nodular bien en el interior del conducto vitivo interno que hablaba de una residiva tumoral como complicaciones que podemos tener de esta cirugía suboccipital atrofia del hemisferio cerebeloso fugas de líquido cefalorraquidio acá fíjense está mucho más marcada ya decía que pasaba a ser un meningocele puede tener infartos si recordemos que tenemos la aica la arteria cerebelosa anterior inferior en este caso la lesionaron y generó un infarto y en este caso otra de las complicaciones una laberintitis osificante fíjense como le falta la pared del posterior de conducta de utilidad con respecto a la fosa craneal al acceso a través de la fosa craneal media es una técnica que les permite acceder a los tumores intracraniculares o que tienen una extensión menor de un centímetro como dijimos preserva el oído pero la limitación que tiene es que tiene una exposición limitada a la sistema del ángulo punto cerebeloso una de las cosas importantes a ver acá es que a estos se les saca el techo del conducto auditivo y se les pone grasa en toda esta zona se les pone grasa para que no haya fuga de líquido cefalo requirido entonces cuando vayamos a ver una resonancia tenemos que reconocer saber el tipo de cirugía que se le hizo como para ver si eso es una residiva o tal vez es propia de la técnica acá tenemos un tumor intracanalicular este se entra por acá arriba y lo que se visualiza en un corte axial en un T1 esta imagen hiperintensa que correspondía a ese techo de grasa que dijimos que le ponen y acá tenía el asterisco marca la cicatriz quirúrgica porque entran preauricular y acá vemos en un corte coronal lo mismo todo ese techo graso que le hacen al conducto auditivo interno y obviamente también a la fosa cranial media para que no haya jugo de líquido cefalo requirido y acá una de las complicaciones que podemos tener es la atrofia o gliosis del lóbulo temporal homoelateral esta es una de las complicaciones también que puede tener la apariencia del nervio facial si recordamos más o menos la anatomía de cómo ocurren los nervios el nervio facial va bien por arriba en relación al coclear que va por abajo entonces tiene más riesgo de lesión facial con respecto a la traslaberíntica es la que menos tasa de recurrencia tiene porque sacan todo pero como sacan todo pierde la audición también son para tumores también intralaberínticos o intracocleares y le hacen la laberintectomía más toidectomía ¿qué hacen cuando sacan todo esto? a esto lo rellenan todo con grasa ¿cuáles son las dificultades para su realización? como decíamos el seno sin video anterior o el bulbo yugular alto acá vemos otra vez un tumor intracanalicular el paciente tenía problemas de audición así que se decide la cirugía traslaberíntica y fíjense cómo se reemplaza todo lo que sacaron por grasa que utilizan por lo general grasa abdominal y cómo la cóclea estaba preservada acá en un T1 toda esa hiperintensidad de la grasa que no logra que se puede evaluar bien el resto de los tejidos para ver si realmente hay o no residiva tumoral o quedó algún resto por lo tanto le hacen FATSAT y le ponen contraste y ahí sí se visualiza todos esos realces lineales que son totalmente normales y esperables hasta un año dentro de la cirugía y acá teníamos un Yonoma que si bien es muy grande la extensión del ángulo contocerbeloso tenía también afección coclear y vestibular así que directamente se decidió una cirugía traslaberíntica como complicaciones de estas cirugías nada complicaciones tempranas y tardías son más o menos las que venimos diciendo así que no mucho más y después con respecto al resto de las lesiones meningioma ya lo venimos viendo hiperdenso todas las más características no hay mucho más que decir prestar atención a lo que es los picos de alanina y la cola dural y demás que nos pueden ayudar a diagnósticos diferenciales después los quistes epidermoides son lesiones congénitas que tienen un lento crecimiento son las lesiones más frecuentes y se caracterizan por empezar a envolver los vasos y los pares craneales son quistes que están llenos de células por lo tanto van a ser quistes sucios por decirlo así si bien van a tener cierto comportamiento similar al líquido no van a ser tal cual al líquido porque son sucios tienen mucha cantidad de células entonces si bien no vamos a ver hipo entre 1 hiper entre 2 no van a ser tan hipo como el líquido y algo muy importante es que son lobulados que no realzan y que esto es lo más importante que restringen difusión esto nos va a nosotros permitir hacer el diagnóstico diferencial con el quistaracnoide bien acá vemos la topografía anglo-ponto-cero-greso-derecho una lesión hipodensa que ocupa bastante espacio se le hace la resonancia este era un T1 hipo intenso pero fíjense que no es tan hipo intenso como el líquido ceforraquidio acá es hiper intenso pero todo sucio en el FLIR fíjense que no cae la señal totalmente también queda todo medio sucio cuando le hacen la difusión restringe entonces esto a ellos nosotros con esto podemos hacer el diagnóstico de un quiste epidermal otro ejemplo igual hipo intenso en T1 no realza con el contraste hipo intenso en T2 en FLIR no cae totalmente la señal y restringe en difusión esto es bien característico con respecto al quiste aracnoideo son lesiones benignas que pueden tener origen congénito o secundaria a presiones inflamatorias o traumáticos la realidad es que se sabe que es un desdoblamiento de la dura madre por lo tanto no comunica con el sistema ventricular y se caracteriza por desplazar las estructuras pero no las envuelve como lo hace el quiste epidermoide la localización más frecuente es la fosa granial media y hay una clasificación que es la clasificación de Galassi los divide en tipos 1, 2 y 3 no tiene tanta importancia si hay que saber reconocerlos estos si se van a comportar bien como el líquido no van a realzar ni tener calcificaciones en sus paredes y una de las cosas importantes que nos sirve en la tomografía es ver la remodelación ósea que el quiste epidermoide no lo tiene si se fijan las tomografías ventana para parenquema ventana ósea fíjense todo ese adelgazamiento de la zona temporal izquierda en relación a la a la contralateral con esta imagen bien hipodesa bien líquida correspondía y esta es la localización bien típica de los quistes epidermoideos y a nivel del arreso lo más importante es que no va a restringir en la difusión la clasificación de Galassi tenemos tipo 1, 2 y 3 dijimos la tipo 1 está localizado bien anterior genera un mínimo desplazamiento del lóbulo temporal el tipo 2 ya genera un mayor desplazamiento de todo el lóbulo temporal y en el tipo 3 ya desplaza lóbulo frontal parital y temporal bien aquí tenemos un ejemplo un T2 una imagen quística a nivel del lóbulo con 2 cerebroso derecho acá le toman la medida en un en un flare este se ve un punto intenso y no restringe en difusión ¿sí? quiste aranunética más de lo mismo ¿sí? quiste aranunideo en fosa craneal media fíjense cómo amplía la cisura de silvio que esto es bastante característico en el T1 con contraste no presenta realce hiper en T2 hipo en flare cae la señal T1 con contraste no realza y en difusión no restringe bien y otra de las cosas a tener en cuenta que si bien no corresponde al ángulo punto cerebroso pero eso está bueno saberlo es diferenciar lo que es el quiste aranunideo de la mega cisterna magna el quiste aranunideo como ya dije es una duplicación del aranunoides por lo tanto tiene líquido y no tiene más nada la mega cisterna magna es una cisterna que es más grande de lo normal si nosotros sabemos las cisternas por las cisternas discurren los vasos discurren nervios entonces siempre podemos encontrarnos con tabicos o con diferentes estructuras ¿sí? cuando nosotros nos encontremos con esto o tal vez la hoz del cerebelo o demás esto nos hace pensar a nosotros que es una mega cisterna magna a diferencia del quiste aranunideo que es totalmente un quiste que desplaza mucho las estructuras y no presenta todos esos tabiques internos ¿sí? esta es una manera de diferenciarlos y obviamente otra de las cosas que podemos decir es que el quiste aranunideo presenta esa remodelación ósea que la mega cisterna magna no lo va a hacer bien con respecto a los tumores plexo coriideo la realidad es que la principal diferencia es histológica así que saber que existen que tenemos buenos y malos los papilomas son benignos los carcinomas malignos se van a diferenciar que el papiloma es decir el benigno va a tener un realce homogéneo es hiperdenso y no restringe en difusión a diferencia del carcinoma que va a ser una lesión mucho más grande con un realce heterogéneo y tampoco restringen en difusión este tipo de tumores ¿sí? también en los adultos predominan principalmente a nivel del corto ventrículo así que hacer diagnóstico diferencial con todas las lesiones del corto ventrículo fíjense que presenta esto es un átomo con contraste presenta un realce leve con algunas calcificaciones y acá se visualiza como en el en el flair presenta hiperintensidad en el coronal este presenta también una lesión a nivel del corto ventrículo en el gre se ven esas áreas hipointensas correspondientes a las calcificaciones y en el T1 con contraste se realce heterogéneo ¿sí? bien y vamos a tener que hacer entonces el glúteo diferencial con todas las lesiones a nivel del del corto ventrículo con respecto a las lesiones de la región pineal tenemos las células germinales derivadas de las células germinales de las propias células del pineal de los gliomas y otros lo más importante son los germinomas y los teratomas que son los más frecuentes saber que donde se ubica más o menos la glándula pineal que es un órgano endócrino en par si está en la línea media está por encima de los tubérculos parigeminales y por debajo del espleño del calloso tiene importantes relaciones también con con los vasos con las venas cerebrales internas acá más o menos un poco de reparos anatómicos no nos vamos a detallar mucho en esto acá es una tomo con contraste saber que la glándula pineal realza con contraste porque no presenta barrera hematoencefálica entonces va a realizar ¿cuándo debemos sospechar que esta es patológica? cuando está calcificada en niños menores a 9 años o cuando esa calcificación es mayor a un centímetro nos debe hacer pensar que algo puede estar pasando en esa glándula entonces prestarle un poquito más de atención con respecto a los tumores de las células germinales se da más frecuente en chicos jóvenes entre 10 y 30 años y los divide básicamente en germinomas y no germinomatosos dentro de los no germinomatosos tenemos estos cuatro de lo cual el más importante es el teratoma y en este tipo de tumores siempre tienen mucho en cuenta la elevación de las hormonas ya sea alfa-fetoproteína la beta-HSG la fatasa alcalina porque según lo que se eleve más o menos nos va a indicar qué tipo de tumor puede llegar a ser vamos a ver principalmente los germinomas y los teratomas el germinoma se puede dar a nivel de la región pineal pero también tiene mucha sensación con germinomas a nivel de la región supracelar así que por lo general están asociados esto es muy importante saber que disemina por el líquido cefalorraquidio como decía como decía Stefi que varios tumores pueden diseminar y hacer los drops entonces en este tipo de tumores cuando se sospecha hay que hacer un estudio de resonancia evaluando toda la columna para ver si se hay drops o no por lo general tiene una buena respuesta a la radioterapia y se caracteriza por elevar la beta-HSG y vamos a saber que este tipo de tumores tienen células germinales y linfocitos como tienen esto van a terminar siendo tumores hipercelulares por lo tanto en la tomografía lo vamos a ver espontáneamente hipertensos y van a restringir en difusión por la alta celularidad bueno las cosas a dar en cuenta es que muy característico engloban la calcificación de la pineal es un tumor que es espontáneamente hiperdenso y en el centro tiene una calcificación esto es bastante característico de los germinomas y acá vemos la afectación a nivel de la región pineal y a nivel supracelar bien dijimos que la engloba tomografía lo vamos a ver espontáneamente hiperdenso con el contraste vamos a valorar la invasión local y por resonancia básicamente saber que restringe y saber muy importante que como dijimos disemina por el líquido se fue requirido por lo tanto siempre irlo a buscar a la columna y acá veis cómo restringe el tumor con respecto al terotoma es el segundo más frecuente en la zona por tomografía lo vamos a ver con múltiples densidades grasas cálcicas y de partes blandas en resonancia también vamos a ver zonas hipointensas otras hiperintensas la zona si le ponemos el façad va a caer la señal de la grasa y va a realzar si le ponemos un terreno con contraste va a realzar el tejido blando digamos la parte quística con el gre vamos a ver calcificaciones y obviamente va a restringir la parte sólida acá tenemos otro ejemplo fíjense un T1 y un T1 con contraste ya en el T1 vemos una zona espontáneamente hiperintensa que corresponde a grasa y cuando le ponemos el T1 con contraste como hay zonas que realzan que es la parte sólida otras cosas a tener en cuenta los pineocitomas y pineoblastomas la realidad es que esto por imágenes mucho no nos podemos dar cuenta saber que el pineocitoma es un grado 1 que se da en chicos de 38 años aproximadamente el pineoblastoma es en la parte maligna se da en niños personas menores de 20 años el pineocitoma el que es bueno no disemina por el líquido cefarrugio el que es malo sí y es muy celular pero hay algo que los caracteriza yo no sé si a ustedes les molesta esta ventana o no pero yo no la veo lo que hace es explotar digamos la calcificación de la glándula pineal vamos a ver el tumor y todas las calcificaciones periféricas ¿cómo lo vamos a ver? por tomografía va a ser menor a 3 centímetros y va a tener esas calcificaciones periféricas puede presentar un realce homogéneo en anillo nodular y obviamente por la localización puede generar hidrocefalia y el maligno obviamente va a ser mayor a 3 centímetros con esas calcificaciones periféricas y con realce heterogéneo por resonancia lo mismo un realce homogéneo y en el piñoblastomarse maligno realce totalmente heterogéneo en calcificaciones periféricas que las vamos a ver en el GRE y demás fíjense bien totalmente heterogéneo el realce y como restringen difusión con respecto a otros tumores a ver quistes pineales quiste pidermoide y meningioma también pueden estar presentes quiste pineal es una lesión totalmente hipodensa con la calcificación de la pineal y cuando hacemos la resonancia se ve hipoente 1 y hiperente 2 no realza con el contraste y a veces en el FLIR puede ser levemente hiperintenso en relación al componente por este coquetero el quiste pidermoide lo podemos tener en todos lados fíjense que acá tenemos una lesión totalmente hipodensa con todas las calcificaciones periféricas se le hace la resonancia se ve hiperente 2 no realza con el contraste en el FLIR presenta todo ese aspecto sucio como decimos y en la restricción restringe y acá tenemos un meningioma espontáneamente hipertenso con la calcificación periférica esto tranquilamente puede ser cualquiera de los otros tumores entonces siempre todo este tipo de tumores termina en rezo y acá vemos cuando se le hace el T1 con contraste como tenía esa amplia base a nivel del tentor acá tenemos otro ejemplo más de un meningioma totalmente iso intenso con respecto a la corteza con realza intenso y correspondía a un meningioma y nada eso es todo chicos muy buena Pato chicos de 38 buenísima Pato muy buena Pato gracias 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 gracias